Acá está el camino guajiro De la haces el guajiro Que llaman Ben y Morel Que siempre le brindo a usted Todo su cantar sentido En la rumba distinguido Daba tregua a su adversario Mas aquí por el contrario Siempre estuvimos unidos Oye bien ¡Gózalo mi guajira Montuno! ¡Ay, Santa Isabel de las Raja! ¡Yo nunca te olvido! ¡Ay, Santa Isabel de las Raja! ¡Soy de las Raja! ¡Soy de las Raja! ¡Soy de las Raja! ¡Soy de las Raja! Señores voy a cantar Yo les quiero improvisar Del amigo soy amiga Del falsario no lo soy ¡Oye bien! ¡Soy de las Raja! 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 Si sea como yo soy Quiero brindar en mi tonada Mi pueblecito Natal ¡Es de Santa Isabel de las Raja! ¡Soy de las Raja! Yo les pido su cariño Y mi cariño les doy Y sincera como soy Todos quedan con por así ¡Oye bien! ¡Santa Isabel!